Lote 39, todo con 90 días del primer correr hasta el último, 8% de descuento, ahí tienen buenas vacas, buena oportunidad, lo que pisa vendemos en este lote señores, comenzando el remate, 35 remate anual de alías, a ponerle plata, digan ustedes cuánto valen, lotazo de vaca con cría impreñada de vuelta, ustedes dirán rápido cuánto valen, con cuánto las tienen a abrir. Lo que digan señores a venderse vienen, para mí tendrían que abrir por lo menos 50 mil lo que pisa, digan ustedes cuánto, 50, 48, 47, 45 lo que pisa tienen, arriba, ponle plata, arriba, vamos, llevan un buen ternero, una buena vaca, una buena cría y impreñada de vuelta a la vaca, arriba, ponganle plata nomás, abran señores a venderse vienen, digan ustedes primer lote de la tarde, flor de lote ahí los tienen, arriba, buena vaca, buen ternero, impreñada de vuelta, digan ustedes cuánto, 90 días libres, ponganle plata nomás, abran, cuánto dicen para arrancar, abran nomás, primer lote de venta, digan ustedes, a venderse vienen, ponganle plata nomás señores, arriba, abran, para mí tiene que valer 50 lo que pisa, pero digan ustedes cuánto, 48, 47, 45, ponganle plata, primer lote de venta, digan ustedes cuánto, abran nomás, a ponerle plata, arriba, arriba, una muy buena vaca, arriba, con un buen ternero, impreñada de vuelta, miren qué lotazo, digan ustedes cuánto, arriba, a ponerle plata, abran nomás, a venderse vienen, digan ustedes cuánto, ponganle, cuánto, abran nomás, primer lote, qué plata hay, arriba, hay oferta por las paridas, si no vamos a la preñada, hay oferta, ponganle plata nomás, abrile Guillermo, ponele, ponele, para mí valen 45, 50, digan ustedes cuánto, a venderse vienen, vamos, ahí tienen, una buena oportunidad, es poca plata, pero vamos a trabajar, 35, tengo lo que pisa, cuidado que le falta mucha plata acá, 35 mili mil, 35 mili mil, 35 mili mil, miren que el ternero tiene las vaquillonas, hay preñada de vuelta, cuidado acá, un negocio, en el primer lote de la tarde, 35 mili mil, 35, 35 mili mil, 35, 35, varias manos en esa plata, 35 mili mil, 35, 35 mili mil, 35, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 35, 1, 35, 2, barato, regalado, se va el primer lote de la tarde, 35 pesos 5, 35, 35, 35, 5, 5, 5, 5, 1, 36, 37, ya voy, 38, 39, era mínimo, ponedas 39, vamos, ya voy, ya voy, 39 las tenés vos, 39 y 40, ya voy Oscar, 40 le toca arriba, 40, 41, le cabe plata todavía, 40, dale puerta nomás Carlos, 41, 42, 43, 40 mil lo que pisa vendo, no más, 41, 42, 43, 40 mil barato, el primer corral de parida se va, no más, 40 mil bendiguitos, don Oscar Pardo, con Mr. Rambo y los Cerritos y los Pepe, muy buena vaquillona, excelente el servicio también, siempre con 90 días de plazo, lote 40, señores, comenzamos con las vaquillonas con garantía de preñeño, miren, qué lindo lote, qué parejo, qué calidad que tiene las vaquillonas, con el plata, digan ustedes cuánto, ahora no más, lo que vale 80, digan ustedes con cuánto lo quieren abrir, 78, 75, plata y andando, muy buen lote de vaquillonas, digan ustedes cuánto, arriba, hay 80, 78, 75, muy buena vaquillona, excelente el servicio también, señores, tienen 90 días de plazo, arriba, y hasta 180 días con tarjeta, arriba, pongan el plata nomás, ahora señores, cuánto, pongan el plata nomás, muy lindo lote, muy uniforme, muy parejo, de mucha calidad, arriba, plata y andando, digan ustedes cuánto, qué es eso Pedro, qué es eso, arriba, van mucho más a esta vaquillona, vamos, con una vaca, con una vaca a la balanza, sobra plata para comprar una vaquillona de calidad, con muy buena genética y un excelente servicio, arriba, 75, 72, 70 mil pesos tienen, arriba, vamos muchachos, muy buena vaquillona, muy buena vaquillona, mucha calidad, un lote muy muy parejo, arriba, pongan el plata, arriba, ¿cuánto? para mí vale bastante más, arriba, ¿quién dijo 70 mil para arrancar o cuánto? Algo parecido, ¿qué dijo 70 mil o algo parecido? 55 es poco para trabajar y van, 55 mil, 55 mil, cuidado acá, muchas manos, cuidado con esta vaquillona acá, 55 mil, dale puerta despacito nomás, 55 mil, 55 pesos 5, 55 mil, 55, 5, 5, 5, 5, 56, 57, 58, 57 mil en frente y le caen, 58, 59, 60 mil, 61, 62, 6, 3, 62 siguen siendo baratos, 62, un corral con oción a la que entra, 62 mil, 62 mil, 62 mil, 62 va una, 62 va dos, 62 mil y vendí, no más, don Rubén lo esperó, no, Hernán tampoco, 62, allá arriba estoy en la tribuna, 62 va una, 62 va dos, 62 y vendí, no más, 62 y vendí, ese quién lo pepe, 62, a las Paul Gefford, hoja número 6 del orden de venta, hoja número 6, lote 43, 15 son las vaquillonas, también parición, marzo, abril por Norteñito de los Cerritos, y con todos los hijos de olvido, muy bueno el servicio también, excelente, el lote 15, son las vaquillonas, ah, y están también sexadas, son preñeses, con 8 machos, 4 hembras y 3 sin determinar, ahí tienen, muy lindo el lote, excelente, la vaquillonas, muy bueno el servicio también, señores, en las mismas condiciones, 90 días libres, 8% de descuento, desde el primer corral hasta el último, 90 días libres, pongan en plata nomás, señores, díganos ustedes con cuánto las quieren arrancar, arriba, muy lindo el lote, las puras registradas, ahí las tienen, lote 43, 15 son las vaquillonas, díganos ustedes cuánto, abran, señores, tendrían que haber 70 mil pesos volando, pero díganos ustedes cuánto, a venderse bien, abran nomás, 6, 8, 6, 5, 6, 2, 60 mil pesos para aquí, 60 mil pesos, ¿quién dice? para arrancar el primer corral de la pura registrada, 60 mil para aquí, 60 mil pesos, ¿quién? 60 mil, una flor de maquillona, un excelente servicio, a ponerle plata, digan cuánto, 55 tengo, gracias, 55 mil, muchas gracias, gracias por acompañarme una vez más, dale puerta despacito por favor, se van el lote 43, 55 mil tengo de oferta y va, 55, 5, 5, 5, 5, 5, son muy baratas estas vaquillonas, miren qué lotazo, muy parejo, 55, 1, 55, 2, 55 y 20, nada, 55, 1, 5, 2, 55 mil a la vendida, barata, solo oferta, se van las vaquillonas y la venden, 55 mil pesos y vendidas, señor Horacio Tawada, muchas gracias, lote 32, comenzamos con este Pedriguez espectacular, el X 127, sus padres Irguiñan, abuelo materno, Tacuari, toro de gran producción en la cabaña, gran campeón de otoño 2009, muy buena sangre, señores, su madre, gran campeona Palermo 2015, ahí tiene, muy buena genética, excelente, el toro de la pista, nacido en junio del 18, 43 y medio de circunferencia, 1,37 de altura, un padre espectacular, ahí lo tiene, señores, pónganle plata, con las condiciones que ha manifestado, 180 días con las tarjetas Procampo y Agronación, 90 días libres, 8% de descuento, desde el primer correr hasta el último, las mismas condiciones, muy buenas condiciones comerciales, excelente, el ejemplar en la pista, señores, a ponerle plata, digo a ustedes, ¿cuánto valen? 200 mil lo que vale, 250, 300, 200 mil pesos, mil, ¿dónde tomaste, Marcelo? 200 mil, 200 mil pesos, mil, 200 mil, 200 mil pesos, mil, 200 mil pesos, mil lo que vale, 250, 300, corazón en la pista, señores, 200 mil pesos, tengo de oferta y va, 200 mil, 200 mil, 200 mil, 200 mil, ¿te gusta Vasco? 210, 220, 220, 220, 210, 220 te toca, 220, 230, 240, 240, 240, alguien lo puede estar mirando por internet, por eso vamos a tener un poquito de paciencia en alguna oferta, porque es más lenta la cosa, 240, 240, 230, estoy con el Vasco, 230, 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 mi peso y va, te espero, 240, 240, 250, 260, 250, 50, 50, 50, tengo en pista a la derecha, 250, 250, 250, 250, 260, 270, gracias igual, te gustó el toro, lo corriste bien, 260, mira enfrente, 260, 260, 260, 260, 270, 280, 280, 280, pido, 270, tengo, 280, pido, 280, 280, 270, una, 270, dos, no, 280, 280, 280, 280, 280, 90, gracias igual, Vasco, perdoná las hinchadas, 280, una, 282, 280, 280, mil, 280, mil, 280, 280, 280, ¿quién me llamó? 280, 80, 80, 80, estoy con Walter, 280, 80, 80, 280, 80, 280, 80, 280, 81, 82, 280, mil, peso y vendos. Vasco, te espero, me diste 90, 90, 300, 300, 300, 300, scientist, arriba Sergio, ¿qué hacemos? 300, 300, 310, 300, mil, 300, mil, 300, mil, 301, 302, y el 300, mil lo vendo. hay otra oferta hay otra oferta en la pantalla 300 mil, tengo una 310, 320 320 320, no 310 arriba, hay oferta en la pantalla 310 una 312, 310 y vendí no espero, no espero, vas con nada me diste te gustó 320, 330 330 320, 320, tengo la pista 320, 320, 320 320, 320, 320, 320, estoy a la derecha 320, 320 330 pido, 330 pido 330, 340 gracias igual, 330 una, 332 330 al medio, lo quieren ver el toro, ahí está, ahí está, gracias ahí está, lo quieren ver el toro, y ahí al sol se ve mucho mejor 331 332, 340 350, te toca 350 340, 350 ¿qué te dicen Sergio? y cuantos malos miren más les va a gustar 350, 360 360 360 ¿seguro? 350 1, 350 2, 350 en la pantalla estoy Walter vos tenés oferta no, 350 no, 350 no, 350 360 360 370 370 370 Walter vos tenés oferta Sergio, ¿qué te dicen? 70 pido 70 pido 70 pido 360 360 1 370 380 380 380 90 90 que le ponga 400 el vasco está transpirando ¿sabés cómo está? está terrible el vasco yo calculo que si le toman la fibra la salida ahora cuando entró venía bien pero si le toman la fibra la salida no pasa el control 400 400 400 400 te dicen 400 400 pedile 400 Sergio no te quedes corto va 400 te dicen 400 410 vasco 410 400 déjenlo en paz al vasco que se está todo 400 1 400 2 déjenlo respiro un ratito por favor 410 410 y tiene hinchada se trajo medio una pared pulsa Manuel 410 420 Sergio 420 420 420 no lo miré al vasco no lo miré al vasco te pido por favor 420 pónganlo en medio por favor el toro que no se ve por internet 410 estoy en pista 410 1 410 2 410 y vendí ¿se terminó? ¿se cortó? no, no cortes que hay más toro 410 y lo vendí ¿seguro? ¿se fue? 410 para el vasco Belendiana para el club del destino ahí estamos con el negro ahora un périgo muy bueno también lote 31 el 89 su padre Mr. Angus uno de los toros del momento muy usado en vaquillones abuelo materno avispado de abril del 2018 46 de circunferencia 1.32 de altura señores ahí lo tienen torazo el negro también en la pista excelente el toro de la pista el hijo de Mr. Angus 46 de circunferencia muy buena culata excelente y lomo muy buen padre también a ponerle plata de ustedes Juan abran nomás señores tendría que abrir 300 280 250 para abrirle ¿quién? va a ser más plata este toro también con excelente el toro también 250 para abrirle 250 va a ser más plata este toro es muy bueno también es muy parejo tiene mucha carne tiene muy buena costilla un lomo bárbaro también ahí lo tienen arriba 250 para quién tiene muy buena corriente de sangre también 200.000 pesos tengo 200.000 y va a ser mucho más plata este toro también 200.000 200.000 pesos 210 220 230 230 220 estoy con Walter cuidado que lo abrí muy bajito 220 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 le caben muchas plata este toro muy parejo muy bueno excelente circunferencia muy profundo muy lindo el toro también 220 220 220 220 220 230 230 230 230 240 240 240 240 250 250 260 ponelo al medio ponelo al medio de la pista por favor porque si no la cámara no lo toma 260 270 sigue siendo barato de todo lo que hay que hacer arriba de 300.000 pesos 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 pesos le cabe plata Le cabe mucha plata todavía 260 mil 260, 60, 260 260 mil pesos una 260 mil pesos dos Vasco, ¿no querés hacer caretas? ¿No? Qué lástima, ¿eh? Yo tenía una ilusión puesta en vos 260, una, 262 260 mil pesos y lo vendo Le cabe plata, se va barato Este es muy buen torneo 260, una, 62 260 y lo vendí No más 260 mil pesos y lo vendo 260 mil pesos